Hola amigos, bienvenidos al canal El Diario del Rorro. Ahorita vamos a mirar un trabajo que me mandaron pedir. Unos árboles que quieren que quitemos, que demolamos o los arranquemos, como sea. Vamos a ver ahorita, a ver cómo está la cosa y luego ahí les comentamos. Pues sí amigos, aquí estamos en la parte de la yarda de atrás. Es mi clienta básicamente ya, es mi clienta por un par de años, año y medio. Han sido buenas personas conmigo, hasta en los arbolitos. No se ven muy grandes, pero sí están más o menos, porque se ven tan arriba de la casa bastante. Entonces, hicimos el servicio como de rutina. Acotamos la yardita ahí, que no es una joya el zacate, pero se ve verde de todos modos. Le ponen unos naranjitos que estaban medio greñudos. Y de pasada, voy a agarrar una naranja, que no creo que me diga nada, porque... En sí ya me ha dicho que cuando quiera corte. Aquí está la naranja, miren. Aquí está el naranjito como quedó. Voy a dar una redondeadita para que no se vea feo. Así es como está todo esto. Aquí le puse esas piedras a la señora hace tiempo. Estos son los árboles. Los arbolitos. Ese se va. Aquel también se va. Parece que está como secándose. Depositoran la hoja de esos árboles. Pero no se ve muy saludable. Este también se va. Me dio que leer al precio. Lo único que voy a preguntarle es si quiere que los corte el nivel del piso. O quiere que los haga grine. Que los haga polvo con la máquina de remover troncos. Que los haga griner. Entonces, hay que preguntarle nomás eso. Y pues, darle el precio. Si dice que sí, está bien. El tronco no está muy grueso. Pero, si cerrimos uno de cerca ya se ve que sí está más o menos. Entonces, mucha gente quiere nomás que se los corte uno a nivel del piso. Yo siempre les digo que un par de pulgadas del piso. Dos, tres pulgadas, más o menos. Y si lo quiere grineado. O que le hagamos polvo el tronco con la máquina. Pues también ahí tengo la máquina para arreglárselo. Ahí están los arbolitos. Luego, enseguida, si todo sale bien. Aquí les hago otro video para cualquier día que los andemos moviendo, cortando. Es todo, amigos. Ahí está la hamaca de la señora. Donde le gusta también venir a dar la vuelta. Ahí se pone relax. Ahí tiene una jacuzzi. Es una comunidad privada. Pero, si tienen la mosca. Cuestión de salir de acuerdo, ¿verdad? Porque también es muy importante que los precios de uno concuerden con lo que ellos quieren pagar. Si se puede, bueno. Y si no, pues no hay ningún problema. Pero, regularmente esta gente nunca llora por los precios. Más cuando son clientes de uno. Como digo, ahí están esos par de arbolillos. En unos días más. Se van a ir de ahí. Ahí luego les estamos enseñando el video. Para mostrar cómo los corto. Y si quieren que los haga grine, el tronco. Que los haga polvo. La raíz y todo. Ahí luego les estaré mostrando cómo le hago con la máquina. Bueno, amigos. Aquí se termina el video por hoy. Si les gustó mi contenido, denme un like. Suscríbanse. Y ahí estaremos sacando nuevos videos para entretenerlos a veces. Y a veces puede que también se informen de algo. A veces nunca sabe uno qué va uno a aprender de lo que uno ve. Hasta luego y muchas gracias. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!